La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la rutina de cuidados de la piel con cremas, que ya habíamos hablado en programas anteriores de cuán importante es cuidar nuestra piel y sobre todo con el tema del uso de cremas. Bueno, hoy vamos a hablar con una especialista, con la doctora María del Carmen Eliseche, especialista en medicina estética, con cursos de capacitación en el Instituto Pinto, dependiente de la UBA Universidad de Buenos Aires, con 10 años de experiencia en la especialidad. Y vamos a ver qué dice nuestra placa sobre el tema de hoy. Porque es importante mantener una rutina de belleza para luchar contra el envejecimiento. La piel del rostro está expuesta a diversos agentes externos, por lo que se debe cuidar con productos que le ayudarán a mantenerse firme y revitalizada. No se olvide de la zona incluso muy sensible, que es la del cuello y escote, ya que con el paso del tiempo un rostro bien cuidado y brillante puede lucir mal si va acompañado de un cuello y escote con notables síntomas de envejecimiento. Bueno, esto es para cuando generalmente las mujeres nos ponemos en el rostro y nos olvidamos del cuello y del escote, que es tan importante, y las manos también. Pero de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me están apoyando, muchísimas gracias. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por las sorpresas que podemos tener en la vida positiva también, agradecer siempre y confiar en él. Gracias por estar del otro lado, comenzamos de esta manera, el Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, reciba a nuestra invitada y enseguidita estamos de vuelta. Estamos ya con nuestra invitada, la Doctora María del Carmen Eliseche, especializada en medicina estética. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y también a la audiencia que nos escuche, que nos sigue. Gracias. Bueno, genial el tema de hoy, la rutina de cuidados de la piel con crema. Porque hay mucha gente que dice, no, pero ¿qué? No me voy a poner nomás crema. Y después, total, llega el momento, me voy a un cirujano plástico o lo que sea y ya soluciono mi problema. Y en realidad es así, ¿verdad? Uno cree que de repente el cirujano o el médico que hace medicina estética puede resolver todos los problemas y la piel, como todos los órganos, porque es un órgano más del cuerpo, el tejido cutáneo, ¿verdad? Necesita y requiere de muchos cuidados, principalmente porque es nuestra... Lo que hace contacto con el exterior es lo que se ve realmente y es nuestra carta de presentación. Un lindo rostro, una linda presencia, una presencia importante, hace que le demos al medio ambiente que nos rodea también un aspecto favorable, tanto para ellos como para nosotros mismos. Entonces, indiscutiblemente que tenemos que cuidarle, mínimamente. Y bueno, el cuidado básico de la piel, en primer lugar, y de todos nosotros, es la alimentación. Hay cuestiones básicas en la rutina de un ser humano que inciden muchísimo en la calidad de vida de uno y se refleja en el aspecto. En primer lugar, la alimentación, alimentarse sano. Para alimentarse sano sabemos todos, comer verduras, frutas, todo tipo de carnes, eliminando las carnes con mucha grasa, con mucho colesterol y utilizando las verduras y frutas de estación, que Paraguay es bendecido realmente con la cantidad de frutas que tenemos, para ir absorbiendo las vitaminas y minerales en forma directa. Y otra cosa muy importante, además de la alimentación, es las horas de sueño. La piel, como el cerebro, como el corazón, el sistema cardiovascular, el esqueleto y el sistema muscular, necesita un buen descanso. Y el buen descanso en el adulto es de 8 horas diarias. En los niños va un poco más, va a 10 hasta 12 horas. Entonces, si nosotros respetamos ese sistema natural de vida del ser humano, si no le agredimos a nuestro propio organismo con un exceso de trabajo, de estrés, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos, sustancias o mala alimentación, entonces vamos a tener una vida plena, linda y sobre todo el espejo nos va a devolver una imagen agradable, que es lo que queremos de repente. Así mismo. Ahora, doctora, con el tema de las cremas, ¿desde los cuántos años uno debería ya comenzar a ponerse cremas en el cuerpo y en el rostro? Bueno, considerando que el organismo llega a su plenitud a los 25 años, lamentablemente desde esa edad, que es la plenitud de la juventud, ya comienza a decaer, va el proceso de deterioro de los radicales libres, porque el cuerpo humano está, como habíamos hablado, formado por una inmensa cantidad de agua, cerca de un 80%, y componentes químicos, idioquímicos, ¿verdad? Entonces, cuando comienzan a liberarse en el organismo los famosos radicales libres, es que comienza el cuerpo ya a perder, a perder un poquitito de colágeno, un poquitito de elastina, un poquitito de fibra, un poco de linfocitos, que son las células de la defensa, y ese proceso, aunque en mínima proporción, comienza a los 25 años. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es comenzar a usar las cremas para el cuidado de nuestro tejido cutáneo a partir de los 25 años, 26, 30 años, ¿verdad? En donde tenemos que nutrirle y tenemos que darle la hidratación necesaria. Esas son las dos cosas básicas que necesita nuestra piel, además de la rutina o una disciplina de vida. Eso es muy importante porque si uno tiene una actividad exagerada o una vida muy desordenada, en donde dormís 3 horas, tomás 12, qué sé yo, una docena de cerveza, fumás una caja de cigarrillos, de ahí nomás ya te vas a trabajar, de ahí nomás ya enlazás y haces otra actividad, las ojeras y la cara demacrada, aunque tengas 25 años, 30 años, se va a notar. Y sobre todo se va a notar después. A lo mejor a los 25 años no se nota, pero eso después cuando uno le ve a la gente de 40 años o de más, de repente vos ves a alguien que tiene 40 o 50 años y está bien normal. Y otra persona de la misma edad que parece mucho más, o sea, que está adejentado, porque la piel está ajada. Sí, y eso también es algo que de repente las mujeres tenemos que tener en cuenta, que debemos cuidar nuestra piel del propio maquillaje. Hay gente que se maquilla a la mañana y después, bueno, llega cansada a la noche, sobre todo los jóvenes, y se duermen con el maquillaje puesto. Si uno se duerme, por ejemplo, con el polvo, va cerrando los poros de la piel, que es por donde respira. Además de toda la polución ambiental que tenemos en el día, porque nosotros salimos, esperamos al colectivo, ahí ese hollín, ese restito ya está viniendo a tapar nuestros poros, de la cara, del cuello, cote, brazos, todas las partes puestas. Después tenemos el sol. Estamos caminando al mediodía, un solazo. Eso también ya incide en nuestra piel para la creación de las manchas, ¿verdad? Porque hace que aumente la secreción de melanina y una serie de procesos que perjudican. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer a la noche para mimarle y darle un descanso a nuestra piel es eliminar todo el maquillaje y una cremita o de última, si no tenemos o no queremos porque hace calor o lo que sea, mientras uno es joven, ¿verdad? Echarle un poco de agua al rostro. Y entonces así le hidratamos y un rostro limpio, un rostro sano, entonces es el que transmite realmente una imagen mucho más agradable. Y esto, el tema de las cremas y de todo, esto es tanto para varones como para mujeres. Claro. Ahora estamos en una etapa muy interesante del desarrollo de la evolución, ¿verdad? En donde también los varones están asumiendo su cuidado. Unos años, unas décadas atrás, estaba la, inclusive la frase que decía el hombre como el oso cuanto más feo, más hermoso, ¿verdad? O sea, nosotros consideramos... Eso dijo, o un oso o un feo, ¿verdad? Pero bueno. Nosotros de repente consideramos que no, el hombre que se pone crema, que es un metrosexual, que no... Y yo creo que ambos por igual se deben cuidar, tanto la mujer como el hombre, porque las características del tejido cutáneo es igual. En lo único que el hombre tiene mucha ventaja con la mujer es que nos forma la celulitis que forma la mujer. Ay, Dios mío, porque no nací hombre. Sí, realmente el hombre no tiene, porque su genética es diferente, ¿verdad? Pero después el deterioro prácticamente es el mismo. Inclusive uno ve una pareja ahora que está de moda ver una mujer mayor con un joven. Hay hombres que tienen, digamos, 35 años, la mujer tiene 45, 50 y casi no hay diferencia. Un ejemplo re-evidente es el de Gerard Piqué con Shakira. Hay 10 años de diferencia y uno le ve a los dos, ¿verdad? Y los dos están espléndidos. Y no se pare. Increíble, ¿quién va a creer que Shakira le lleva 10 años? Y es por el cuidado que evidentemente ella le está otorgando, porque ella está cumpliendo 40 años y el 30, ¿verdad? Y ella se le ve y no es una mujer de 40 años, un aspecto de 30, 35. Entonces yo creo que hay que ir viendo esos paradigmas y ir también nosotros poniéndonos las pilas, ¿verdad? Para cuidarnos y para mantenernos agradables, una buena imagen, porque eso mismo hace también que se levante la autoestima de la gente. El propio hecho de estar bien y que el espejo te devuelva una imagen fresca, una imagen adecuada de tu cuerpo, de acuerdo a la edad que tenga, porque tampoco vamos a estar... Eso es importante también. Tampoco la señora de 50, 60, un cuerpo de Shakira. Ni ahí, ¿verdad? O sea, tratar de estar en equilibrio con uno mismo, con uno mismo y con la naturaleza y con el universo. Entonces ahí sí estamos en armonía. Pero cuando algo no va funcionando en el cuerpo porque nosotros le dañamos, finalmente el ser humano es muy depredador. Y somos depredadores de nuestro propio organismo en primer lugar, ¿verdad? Y, bueno, eso se va viendo con los años porque cuando uno es joven no tiene esa noción. No. De repente viene una joven, una chica, un varón y comienza a preocuparse y aparece en el consultorio y te va empezando a hablar, doctora, me salieron estas arruguitas, acá tengo en la frente y más o menos que se despiertan, ¿verdad? Y dicen, ah, ¿qué es lo que está pasando? Mi cuerpo, mi cara ya no es esa cara que no le pasa nada. Y eso cada vez de repente se ve más joven. ¿Por qué? Porque la gente vive muy atropelladamente. La juventud vive muy atropelladamente y no va procesando y saboreando los momentos. Uno tiene que disfrutar del momento y no esperar el después, ¿verdad? Porque la vida, lo que pasa en la vida es lo que te pasa hoy. Así mismo. Así mismo es. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hidratar y nutrir? O sea, hay cremas diferentes. Claro. Entrando ya en lo que es el uso de las cremas propiamente dichas, nosotros tenemos diferentes tipos de cremas. Nutritivas, las hidratantes, como su nombre indica, es para hidratar básicamente con HO2, que es el agua, ¿verdad? H2O. Y las nutritivas, a su vez, van diferenciándose de acuerdo a la edad. Sí. Por ejemplo, tenemos las nutritivas que se usan en una edad de 30 a 40 años, que es totalmente diferente a las cremas que se utilizan a partir de los 40 a 50 o 60 años, en donde ya el índice de madurez de la piel exige mayor cantidad de sustancias más potentes, digamos, ¿verdad? Entonces, las personas, cuando van a adquirir una crema, tienen que tener en cuenta eso. Uno, ver de acuerdo a la edad el tipo de crema que van a utilizar. Otro punto importante es ver con qué elementos están hechas esas cremas, porque en el mercado hoy en día inundan de cremas. Uno ve, te vas al, no sé, a Santo Domingo y encuentras mascarillas de limpieza o de té o de esto desde 5 mil guaranías. Obviamente que con ese precio poco, muy poco es lo que se va a hacer en el cuerpo y hay que ver la seriedad de las marcas, ¿verdad? Mi recomendación es utilizar cremas buenas. Las cremas buenas quizás tengan un costo un poquitito más elevado, pero son garantizadas. Las mejores, las que tienen estudios de biotecnología y tienen médicos que van a la selva, vienen al Amazonas o a las selvas africanas a buscar las raíces o al desierto para buscar las raíces que mantienen la hidratación. Esas son las cremas francesas en especial. Después tenemos las suizas que también tienen su proceso de estudio, sus años de estudio y tienen todo un equipo de bioquímicos y médicos detrás. O sea que vos pagues un millón de guaraníes por una crema nutritiva para una mujer de 50 años o 60 años es una inversión, no es un gasto. Hay mujeres que se asustan, se horrorizan, no, mi marido me va a matar, ¿cómo? Pero realmente eso es inversión. Uno va ganando después en ver ese rostro caído, deshidratado, cuarteado, ¿verdad? Que comienza a mejorar. Lo mismo. Pero un paro cardíaco le da al marido y le dice, me amo, pero una crema un millón. Por eso mejor hidratarse, tomar mucho líquido, dormir bien, hacer todas las cosas naturales que no te van a costar tanto para no llegar tan hecha pomada a la edad que uno llega, ¿verdad? Claro, pero si uno de repente tiene posibilidades, ir a apostar por lo mejor. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero si no podés, por supuesto. Son muy buenas marcas en el mercado. Estas que referiste también están las que vienen de Alemania, que son esas que yo uso, que sale al inicio del programa, ¿verdad? Gracias a Atrever, le mando un cariño grande. Bueno, que son muy, pero muy buenas también. Pero yo creo que además de la calidad, es la constancia. Porque ¿de qué te sirve comprar una súper ultra crema y te olvidas de poner? ¿O te pones ese pote una vez en tu vida y después nunca más te pones nada, ¿verdad? Claro, o sea, lo ideal es la disciplina. Tiene que haber una, generalmente los cosmetólogos le llaman una rutina, la rutina de belleza. Eso es fundamental. Yo no le llamaría ni de belleza, ¿verdad? Debería ser de bienestar. Que empieza con la limpieza. La limpieza del rostro dos veces al día es una, no solamente del rostro, cuello y escote. Porque no, hay que olvidarse del cuello y escote. Son los grandes olvidados y las manos. Porque de repente uno tiene una cara espléndida, pero tiene un cuello arrugado, caído. Hay que considerar que el cuello es la parte vertical que está más sometido a la acción de la gravedad. Y tenemos solamente dos músculos. Tenemos el esternocleio mastodio, que son estos ligamentos gruesos que uno ve que tiene acá, ¿verdad? Y el plastima, que es un musculito fino, que envuelve todo lo que es la parte superior del maxilar, toda la parte del cuello y se inserta en el escote. Entonces, ¿qué pasa? El cuello lleva los grandes vasos al cerebro. O sea, es un conducto por donde pasa lo más importante a nuestro centro de vida, que es el cerebro. Pero, lamentablemente, la piel es muy frágil. Y muy poco se puede hacer en el cuello porque botox y ácido hialurónico hay que olvidarse. No hay mucha posibilidad. Y en el escote, el escote también. Sobre todo en los países tropicales como el nuestro que tenemos que andar con soleritas o con remeritas o siempre por el calor y estar expuestos. Entonces, una rutina de bienestar cutáneo, por ejemplo, comienza con la limpieza, agua y jabón fundamentalmente, hidratar una crema hidratante o de repente puede ser un yogur o algo que uno tenga en la casa. Pero, en general, cualquier crema que uno de repente le hidrate, no hay drama. La selección de las cremas comienza con los años. Cuando vos necesitas mayor ayuda, mayor soporte, ¿verdad? Porque mientras sos joven, vos tenés una producción permanente de colágeno y elastina. Claro, y te ponés nomás una crema hidratante que no hace falta que sea... Claro, bueno, tiene que ser una que tenga todos los elementos, pero por lo menos una hidratación. Y posteriormente, cuando ya se pasó toda la jornada, ya se fue al trabajo, el after office y todo eso, entonces nuevamente lavarse la cara y sacarse todos los restos de maquillaje. Ahí es donde entraría la parte de nutrición. Claro, y esas son las cremas que uno ve y dice día y noche. Crema para el día, crema para la noche. Ahí nomás, así nomás tenés que comprar, ¿no? Hace falta tanta historia, ¿verdad? O sea, la del día es hidratante y la del noche es nutritiva. Pero yo les recomiendo siempre a la gente que sea la crema que sea de la farmacia o del súper donde uno se vaya, que lea, que lea el prospecto. Y que comience a ver, por ejemplo, qué elementos tienen. Y tiene todas unas cosas raras ahí, doctora, que nosotros no entendemos. No, pero es importante. Bueno, eso nos va a explicar a la vuelta del corte. Leemos en la crema ahí, dicen miles de cosas, que pa, 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 todo. Hay de crema con caviar, con oro, con todo. Hay algunas que vos leís que querés comer de tantas cosas, frutas y todo. Bueno, a la vuelta del corte, la doctora nos va a hablar de eso. No, de la composición. A lo que tenía. Sí, la composición de las cremas. Bueno, ¿qué tienen las cremas? O sea, nos vamos, miramos, leemos un montón de compuestos y de qué sé yo. ¿Y qué es lo que tiene que tener para decirnos, ah, esta es una buena crema? Bueno, yo recomiendo, por supuesto está en la composición que dice gliceril y todos los solventes que va llevando. Hay una parte donde explica cuál es el principio activo de la crema. De repente dice crema de aloe vera, crema de limón, crema de tal cosa o de miel. Ahora viene una serie de productos de miel, ¿verdad? Entonces vos lees ahí y ves qué composición y qué grado de porcentaje de ese principio activo. Porque si de repente es solamente un aromatizante o es una esencia. ¿Y cuánto, por ejemplo, tiene que decir? Y no, generalmente... Ah, dice el porcentaje. Dice el porcentaje. El 98% de sustancias naturales, de aceites naturales, 2% de solvente. O sea, vos vas leyendo en donde te indica, no la parte de toda la composición, ¿verdad? Sí. Como el shampoo, vos ves ahí cuál es el shampoo antigrasa, qué es lo que tiene, o antes voy para cabellos secos. Leer. La gente no suele creer mucho en lo que la vendedora le da. O uno va a la farmacia. Hay que leer un poquito. Hay que leer, hay que informarse bien y sobre todo utilizar, ir investigando. Uno mismo tiene que ser porque acuérdense que uno le está cuidando a uno mismo. Claro. ¿Verdad? Entonces con el mayor cariño, con el mayor amor, porque la cariño empieza por casa. Si nosotros no nos cuidamos, no nos queremos, entonces es muy difícil cuidar y quererle a los que están a los nuestros. Y me tomo eso que estás diciendo porque muchas veces se piensa que es una frivolidad, que la persona que se cuida o que se pone crema o lo que sea es superficial. No es así. Si solamente le importa lo de afuera, obviamente que va a ser superficial, ¿verdad? Pero es importante eso porque es una manera de cuidar. Este es nuestro cuerpito, nuestro vehículo con el que vamos a disfrutar de este viaje que es la vida. Entonces, ojalá que cuando tengamos mayor kilometraje, entonces estemos bien. Y para estar bien hay que alimentarse bien, dormir bien, hidratarse bien y también ponerse todas las cremas que nos está comentando nuestra invitada. Yo, por ejemplo, les recomiendo en general a las personas, hombres y mujeres y a los hombres, porque el paraguayo es tímido, reservado y tiene mucho recelo, vergüenza, como que se le va a quedar mal. Porque acá está muy marcado naturalmente el machismo paraguayo, ¿verdad? Entonces, de repente que uso una crema, ya tienen complejo, no me van a tratar de esto, me van a tratar de lo otro. No es así. Yo creo que tenemos que tener ese concepto de que el cuerpo tenemos que cuidar y la piel es un tejido. Es un tejido más, porque la gente toma el remedio para el corazón, para la presión alta y tenés que aplicarte la crema para el cuidado del cuerpo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y vamos con este material, porque estamos hablando y no pasamos ningún material todavía, este que habla de la limpieza. A ver. La limpieza diaria es el paso más importante de todos, porque un rostro limpio asegura que el resto de productos penetren mejor en la piel. Se debe repartir el producto por todo el rostro y masajear de modo uniforme. La piel acumula la suciedad y, si no está limpia, el resto de cremas o serum que apliquemos no van a hacer el mismo efecto. Muy bien. O sea, limpieza, como ya habías dicho. Claro. Que es importante. Sí, y después aplicarse la crema, ¿verdad? Hay una rutina que involucra el tónico. El tónico lo que hace... ¿Ahora qué es lo que es el tónico? Yo compro y nunca uso. El tónico lo que hace es equilibrar el pH de la piel, que es el sistema ácido base. Tiene nuestro pH, tiene que ser 7,5 y a veces está o muy ácido o muy alcalino. Entonces, la piel está o muy grasosa o muy seca. Tenemos que encontrar el equilibrio. Para eso es el tónico, ¿verdad? Entonces, le pone y favorece a la absorción posterior de la crema. No hace falta que uno se embadurne la cara de crema. Con que vaya poniéndose, como decía la placa, extendiendo bien es importante. Y no olvidarse del cuello y del escote. Eso siempre hay que tener en cuenta. Inclusive, yo le agregaría brazos y manos. Sí. Porque en Paraguay generalmente andamos con los brazos, manos y rostro descubiertos, escote y cuello. Entonces, hay que tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos muchas agresiones. Tenemos un sistema automotor de cuántos vehículos al día que tiran esa polución, ese humo. Tenemos el calor intenso con un sol ardiente que también los rayos ultravioletas dañan nuestra piel. Nosotros tenemos un montón de elementos que nos agreden y la piel tiene que defenderse. ¿Y cómo se va a defender con estos cuidados que son mínimos? Mínimos. No requiere más de cinco minutos. Muy bien. Y ahora justo lo que nos decía la doctora. Tonificar para equilibrar la piel. A ver. Tonificar para equilibrar la piel. Es uno de los tops en cuidado facial porque ayuda a equilibrar el pH de la piel. Lo que ocurre es que muchas veces no se aplican correctamente. El producto no se debe arrastrar. Es mejor ponerlo sobre la piel con pequeños toques, utilizando un algodón o colocarlo en las manos. Calentarlo poniendo una contra otra y plantar la palma en las distintas zonas. Estoy pensando, ¿dónde están mis tónicos? Porque cada vez que me compraba una crema traía el tónico y nunca usaba. Ahora, al terminar acá esta noche con tónico. Sí, yo creo que sí. Empieza con el tónico, después sigue la crema, ¿verdad? Normalmente en la juventud uno con una crema hidratante al día ya es más que suficiente. Yo inclusive usaría la misma crema para todo, ¿verdad? Cara, cuello, escote, manos, completo porque es hidratación. Ahora, la piel madura ya es otra cosa. Ya hay que ir atendiendo más porque vamos a poner otro órgano del cuerpo. El corazón, el corazón de un muchacho, una chica de 20, 25 años es un reloj fabuloso, anda una maravilla. Lo mismo el sistema cardiovascular, el sistema vascular. Llegas a los 40, 45, 50, te sube la presión por cualquier cosa. Cualquier cosa y ya dispara tu presión, ya te metes aquí carne. Ay, doctora, no me hagas pensar en la edad. Bueno, entonces, pensemos que la piel sufre exactamente lo mismo. A los 20 años la piel no hay ningún problema. Ahora, la piel de 40, la piel de 50 años, sí, ya se ven, verá. Y hay gente que mantiene inclusive, si con cero cuidado o con muy poco cuidado, mantiene, verá, por la genética, una buenísima estructura cutánea. Y hay gente que envejece mucho más temprano. Vos le ves con 35 años y parece 40, 50 y al revés. Pero no olvidarse de la rutina, la rutina diaria del cuidado de la piel. Por eso, por eso nunca hay que decir, ¿cuántos años me pones? Porque te pueden poner más y te querés morir. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora María del Carmen Eliseche, hablando de rutina de cuidados de la piel con cremas. Tenemos varios materiales y vamos a ir pasándolos y la doctora nos va a explicar contorno de ojos. A ver. Contorno de ojos suele ser el gran olvidado, especialmente a edades más tempranas. La piel es mucho más fina en esta área y, por lo tanto, es donde primero se manifiestan los signos del cansancio, las líneas de expresión y las arrugas conocidas como patas de gallo. Basta con colocar un poco del producto para el área y recorrer con pequeñas palpitaciones la zona de la ojera desde el interior hacia el exterior del ojo. Es necesario ponerse una crema especial para el contorno de ojos, ¿verdad? Es una crema especial y sí, la verdad que sí, porque el párpado superior e inferior es una piel muy delgada y rápidamente con las actividades y las agresiones diarias se forman, como decía la placa, las líneas de expresión y las arrugas, ¿verdad? Ahora, yo le, antes de los 30 años, de repente, la misma crema hidratante puede ir perfectamente para el área de ojos, ¿verdad? No hace falta ir diferenciando tanto porque si comenzamos a diferenciar, dentro de poco vamos a ver que existen para una rutina de cuidado perfecta, digamos. Me río a ver si son todas las que yo tengo. Claro, hay más o menos cinco tipos o cuatro clases de crema de acuerdo al lugar del rostro, del cuello, del escote y de repente ya a una persona que no tiene mucho tiempo, que no tiene ganas, es mezclar mucho. Claro. Y otra cosa importante, podemos recurrir también a la naturaleza, ¿verdad? Claro. Como estábamos hablando, la planta aloe vera tiene un gel, la hoja, cortando se desliza la savia. Ese gel tiene una inmensa cantidad de propiedades cicatrizantes, nutritivas y reafirmantes. Te lavas la cara, te dejas un rato mojada, después abrís una aloe vera de tu jardín y te haces una mascarilla cara, cuello y escote. Ahí se tiene un cutis divino que es cero gasto. Entonces, no hay excusa para no cuidarse. Así mismo, así mismo, no hace falta que te compres la crema tan carísima, planta un aloe vera y ahí está solucionado. Vamos a hablar del sérum, a ver por favor este material. El sérum actúa en capas más profundas. Hace años bastaba componer la crema tras la limpieza, pero hoy en día la mayoría de las mujeres han asumido el sérum en una rutina de belleza, aunque su función resulte desconocida. Es un complemento de la crema hidratante, potencia su efecto. Siempre se aplica antes de esta, porque penetra en capas más profundas de la piel. A las una hora ya. Ahí es el sérum, doctora. Sí. Ya me está aplicando ella, pero aplicanos a todos ahora. Sí. Bueno, el sérum, como dice la placa, va actuando. Es un compuesto más concentrado. Del principio activo que tengan. Por ejemplo, hay algunas cremas, vamos a decir, nutritivas que tienen un elemento especial, tal planta de tal parte de África. Porque así vienen las explicaciones en todos los idiomas. Y te dice, esta planta que viene de África lo que hace es proporcionar la firmeza. Y hay que perder un poquitito de tiempo ir leyendo. Entonces, de repente también nos vamos enterando. Entonces, ¿qué pasa con el sérum? Viene mucho más concentrado que la crema. Y naturalmente el efecto es mayor. ¿Por qué? Porque va a las capas más profundas. Llega a la dermis. Y las otras actúan en la epidermis, que es la capa más superficial. Normalmente el sérum no se usa solo. Se pone el sérum y luego hay que volver a poner una pequeña hidratante. Para darle esa flexibilidad y más hidratación. Perfecto. Bueno, y ahora el siguiente material justamente habla de la crema hidratante. Crema hidratante. Según lo que requiera, debe elegir su crema hidratante específica. No solo cumple una función de resolución de problemas concretos para que la piel luzca sana e hidratada. También ayuda a que el maquillaje no se escame o cuartee a lo largo del día y siente mejor. Por muy buena crema que se utilice, si no se ha hecho una buena limpieza, no actuará igual. La recomendación es realizarla de día y de noche. Es lo que nos decías, doctora, ¿verdad? El tema de las cremas hidratantes. Bueno, y ahora vamos con el otro. La nutrición nocturna. La nutrición nocturna. La piel no se comporta igual por el día que por la noche. Mientras dormimos, perdemos la barrera de hidratación natural de la piel porque se produce una pequeña exfoliación al regenerarse. Por eso, la limpieza antes de acostarnos es importante y la crema de noche debe ser distinta a la que es utilizada por la mañana. Todo lo que pongamos por la noche penetra mejor en la piel. Por eso deben ser cremas y serum nutrientes que ayuden a la renovación natural. Es así, doctora. Claro, porque a la noche el organismo y los tejidos están más relajados, los vasos sanguíneos están más dilatados. Y todo lo que va ingresando se absorbe más, ¿verdad? Uno está tranquilo, está durmiendo, está, como se llama medicina, en metabolismo basal. Todas las funciones están en un nivel básico y dilatados los vasos sanguíneos, que es lo que llevan los nutrientes a las diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y también de la piel. Por eso, si tenemos que poner una balanza y cuál es más importante, a la noche. A la noche, sí o sí, porque vos tenés 12 horas, 10 horas, 8 horas, en donde va a descansar esa piel y se va a alimentar. Inclusive, de repente, hidratar también. Claro. Doctora, ¿de qué hacer una consulta? Mucha gente dice que el maquillaje es lo que envejece, usar maquillaje es lo que envejece y usar maquillaje es lo que te saca arrugas. Si eso, yo creo que no, porque si eso fuera cierto, yo tendría que hacer una pasa de uvas, porque hace 30 años estoy en televisión, me encanta maquillarme, pero encima, el maquillaje para televisión es mucho más pesado. ¿Nos puede explicar, por favor? Claro. El tema del maquillaje fue cambiando con el tiempo. Hoy en día, prácticamente todos los maquillajes vienen ya con tratamiento. Si te pones una base, ya tiene la protección 15. Ya tiene una crema hidratante, una hidratante también, ¿verdad? Si te pones un polvo, también ya viene con algún elemento nutritivo. Ahora, el tema no es más que el maquillaje, tapa los poros. La piel tiene que respirar, tiene que estar libre. Y no importa que uno esté maquillado todo el día. A la noche, vos te sacás totalmente. Y hay algo muy importante que todavía creo que no hablamos, ¿verdad? Que es la exfoliación. El cutis, la piel de la cara y del cuerpo, una o dos veces a la semana, tiene que ser exfoliado, o sea, frotado. Con, hay sustancias especiales, cremas especiales que se llaman cremas exfoliantes. Si vos no tenés de repente la posibilidad de ir a comprar en ese momento, pones azúcar y un poco de miel de abeja, y es una exfoliante divina, natural, hecha en casa. Tiene que tener un granuladito, ¿verdad? Tiene que tener un granuladito, ¿por qué? Porque es el que va sacando las células muertas, el polvo, todo lo que se deposita. Y después la piel queda súper suavecita. Queda suavecita, transparente, y ahí es donde está receptiva. Para aplicar la crema nutritiva o la crema hidratante, que es la que tenemos que aplicar. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte a la vuelta. Tenemos las preguntas, volvemos ya. Muy bien, yo ya me saqué todas las dudas que tenía con nuestra invitada de hoy, pero no voy a ser tan egoísta y ahora son ustedes quienes van a preguntarle. Adelante con esas preguntas. Mirna de Lambaré dice, ¿Las toallitas desmaquilladoras son consideradas también un método de limpieza? Sí. Estas toallitas generalmente vienen con componentes de limpieza, inclusive un tónico que ya equilibran la piel, ¿verdad? Depende de lo que te digan. Por eso es importante leer siempre. Porque algunas tienen un elemento determinado aparte de la limpieza y otras son directamente de limpieza. Y están las que son para pieles sensibles porque también hay personas que tienen una patología muy frecuente últimamente que es la rosácea, ¿verdad? Que de repente se les enciende la cara y no se le puede poner cualquier tipo de sustancia. Esas son las pieles sensibles. Y hay que ir leyendo. Pero básicamente sí. Doctora, y las toallitas, yo alguna vez uso, me da risa. Las toallitas para bebé, para limpiar la colita del bebé. Y cuando tengo y agarro esa y uso eso, es también. Y yo creo que sí, porque hay que considerar que la piel del bebé es la piel más sana que existe, ¿verdad? Y esos elementos que tiene probablemente son glicerina, debe tener glicerina, que es el vehículo. Y seguramente vitamina E, que es para cuidar la piel del bebé y que también perfectamente. Ay, bueno, bien. Sí. Vamos, segunda consulta, a ver. Diana de San Lorenzo dice, ¿el serum puede reemplazar a la crema? De hecho, el serum se puede usar crema o serum. Como vimos, el serum penetra en las capas más profundas de la piel. Y la crema lo que tiene es la diferencia del vehículo, es más pesado, es más untuosa. Por eso se recomienda usar el serum de día y la crema más pesadita, ¿verdad? Más untuosa a la noche. Para nuestro clima, eso es genial. Claro, claro. Te pones y no sentís ya nada después. Ahora, yo siempre recomiendo, como habías dicho, usar el agua, hay un agua termal que se vende, ¿verdad? En cualquier farmacia, para la cara, porque hay veces que te pones el serum, el serum de repente es reafirmante, por decir, o es nutritivo, no tiene tanta hidratación. Y al rato ya sentís tirante la cara. Entonces, echarse un poquito de agua o un rociado viene muy bien. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Camila de Areguá dice, ¿qué le sucede a la piel si se duerme con maquillaje o no se realiza correctamente la limpieza para retirarlo? Y la piel que no está bien limpia, como dijimos, se va llenando de suciedad y de células muertas. Entonces, esa piel no está siendo nutrida eficazmente y no está respirando. Eso se va a traducir en un cutis ajado, en un cutis demacrado, por decir así, ¿verdad? Entonces, hay que considerar mantener siempre la piel limpia con agua y jabón de última, con toallitas o con lo que sea, pero mantener limpia. Perfecto. Bueno, todas las preguntas ya están contestadas con nuestra entrevistada. Bueno, nosotros llegamos a la parte final del programa, doctora, queriendo agradecerle todo lo que estamos aprendiendo. Pero qué importante es, aparte del tema de las cremas, la buena alimentación, dormir suficiente, hidratarse bien y también tener una vida lo más sana posible. Y sí, realmente es así porque nosotros somos un ser integrado, cada ser humano es un ser integrado, no es un pedacito de piel no más o un pedacito de corazón no más. Realmente tenemos un plano espiritual, un plano emocional, un plano mental y un plano físico. Todo debería estar en armonía con nuestro creador y con el universo. Así mismo. Gracias, doctora. Te esperamos en un próximo programa. Ok, muchas gracias. Gracias también a la audiencia que escucha y que sigue el programa. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Si Dios así lo permite, no te olvides. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.